Así es, la verdad que ha resultado muy positivo este lugar que se ha creado. Hicimos unas estadísticas, por suerte nos avivamos con tiempo. El 60% de la gente que vino, que lo visitó fue turista, el 40% local. Así que invitamos a toda la gente de Bariloche a que venga y visite este paseo de la Costanera, que la verdad que es un éxito. Bueno, la idea es eso, ¿no? Ir generando espacios que si funcionan, cuando el clima lo permite, que sabemos que esto en Bariloche a lo largo del año se relativiza un poco, cuando el clima lo permite, es generar estos lugares, ¿no? Sí, correcto. En principio van a estar hasta mañana martes. Veremos si podemos seguir durante la semana, hasta el sábado que viene inclusive, todos los días, para que la gente lo pueda disfrutar, porque la verdad que el clima está acompañando y está muy bueno. La idea es que esto se amplíe, inclusive que se pueda apostar a que otros puedan aventurarse, a decir, bueno, a ver, vamos a apostar a poner un puesto de comidas, que esto se vaya diversificando. Sí, esto tiene una regulación, ¿no? O sea, un cupo, porque si no, se virtúa la idea. Pero sí, yo creo que dos carros más pueden llegar a entrar, dos futras. Eso lo tienen que hablar con Clenda, que es la que está manejando esto. Pero yo creo que dos más podrían entrar. ¿A nivel reservas, cómo estuvo el fin de semana? Mira, en un promedio estuvo un 80%, hemos tenido picos este fin de semana de un 90% de ocupación. La verdad que estuvo muy, muy bueno esto hablando con gente, digamos, inclusive de cabaña, de hotelería, que ha conseguido, le ha costado conseguir alojamiento dándole una mano a la gente en otros establecimientos, ¿no? Porque la verdad que un 90% en este pico del fin de semana es importante. ¿Qué peso más, el fin de semana largo argentino, el turismo chileno, la salida de febrero de los chilenos o ya el turismo israelí? No, en realidad el 70% de la ocupación que estamos teniendo es de turismo argentino. El otro 30%, el fuerte, es el chileno y hay mucho israelí.